La liberación de Marcelo Coraza es inminente, su liberación después de 13 días de estar detenido. Así es, Flor. ¿Te acordás que hace unos días hablamos de que el juez tenía 10 días para investigar, digamos, a cada uno de los participantes de este delito? Depende quién tiene que ver y quién no. Y finalmente iban a tomar una decisión. El viernes también dije que, digamos, se sabía que este rumor ya empezaba como a correr de su inminente liberación. Así es, lo que te puedo contar... Lo que pasa es que la causa estaba, le contamos a la gente, que la causa estaba en secreto de sumario, así que mucho no se sabía. Pero sí se había empezado a hablar de que no había suficientes elementos para mantenerlo detenido a Marcelo Coraza. Detenido en esa isla. Porque la verdad también, bueno, le podemos contar a la gente que él se ve involucrado en una causa de asistencia ilícita y de trata de personas. De corrupción de menores. De corrupción de menores por una supuesta presentación de hace 20 años. Pero la justicia no encontró esos elementos para vincularlo, perdón, May, para vincularlo, digamos, a esas otras tres personas que antes nombramos. Y para terminar, la familia, digamos, su círculo más íntimo, siempre supo, junto con sus abogados, que la verdad son muy buenos, de la manera en la que trabajaron y no mediáticamente, siempre supieron en su fuero íntimo, decían ellos, que era inocente y que esto, digamos, iba a pasar. Igual sigue procesado, ¿eh? Sus compañeros, siguiendo esa línea, sus compañeros de Telefe, muchos compañeros también. También. Igual hagamos la aclaración que sigue. Voy a leer específicamente el documento. Ordenar el procesamiento sin prisión preventiva de Marcelo Adolfo Coraza, cuyas demás condiciones personales sobran en autos, por considerarlo a prima fache, autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores de 13 años en concurso ideal, con el delito de exhibiciones obscenas a un menor de 13 años. Esto es de lo que se lo acusa y todavía se mantiene. Pero se ordena la inmediata libertad que será efectiva desde su lugar de detención, con los alcances y restricciones expuestos en los considerandos, libres de oficios y acta de estilo. Tiene que cumplir con determinadas cosas y estar a derecho, por supuesto. Claro, pero eso tiene que ver, Maite, con la declaración de un testigo. Exacto. Del testigo 1, como se ha denominado la víctima 1. Por eso ellos dicen que él sea... Bueno, pero que él... O sea, la parte de Coraza, obviamente. Para aclararlo, no es que está despegado de la causa. No ha sobreseído todavía. Ni que está sobreseído, ni que no hay pruebas suficientes. Tiene que ver pura y exclusivamente con... Sigue procesado. Tenemos a Pablo Laius en Ezeiza. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Flor, ¿cómo están todos? Así es, estamos aquí en las puertas del penal de Ezeiza. Hace unos 20 minutos recién una persona nos acaba de decir que lo vieron salir a Marcelo Coraza de este lugar. Ah, ya salió. Ya salió. Sí, sí, sabíamos. Ya salió. Estaba casi confirmada su liberación. Ya salió. Exacto, sí. Y algunos se sorprendieron cuando lo vieron, ¿no? Algunos dudaron, pero obviamente cuando vieron nuestra presencia aquí, confirmaron por lo que ellos habían visto, que se trataba sin duda de Marcelo Coraza. Sí. Bueno, lo va a recibir guate. Era lo que esperaban, digamos, tanto la familia, vuelvo a repetir, como los abogados, desde un primer momento sabían que esto iba a pasar así. Y lo que me dice gente cercana, Flor, a Marcelo Coraza es que se preparen. Porque lo que sienten es que esto ya le pasó hace muchos años de vivir un momento terrible donde él se tuvo que guardar y donde perdió un montón de cosas de su vida personal, desde trabajos, en escuelas. Sí, pero no es comparable, me parece. No, pero igual fue terrible, digamos, en su momento. Sí, para ese momento de la sociedad, acusarlo de homosexual era acusarlo de algo. Porque lo que dice gente que lo quiere es el único error, digamos, que no es error, que él habría cometido es no hablar, que tampoco tiene por qué hacerlo, de su sexualidad. No tiene por qué decir qué le gusta o qué no le gusta a Marcelo Coraza en su intimidad, me refiero a si le gustan los hombros a las mujeres, para que quede claro. Sí, pero igual acá no, digo, esto es una causa totalmente distinta. Por eso, estoy hablando ahora del pasado, estoy hablando de lo que le pasó en el pasado y de lo que pasa ahora que es totalmente distinto. ¿Qué quiero decir? Del lado de él dicen que de esta acusación, de lo que se lo acusa y de lo que estuvo detenido, eso no ocurrió. Yo cuento lo que dice su círculo íntimo, no digo que esto no sea así. Estás contando la campana. A ver, hubo ya también contando esa campana. Igualmente su hermana fue a visitarlo el día jueves a Ezeiza, esto es lo que me contaron en el día de hoy, estuvo la hermana en Ezeiza. A ver, él está con los abogados, que son Polesman y Semin, que la semana pasada ellos decidieron no hablar. Como dijiste vos, Flor, secreto sumario, pero al comienzo de la causa, cuando él fue detenido hace 13 días, ellos tenían la intención de hablar con los medios. De hecho, yo hablé con Horacio y él quería hablar. Ahora, por un pedido de la familia, pretenden no hablar y que Marcelo se quede en su casa en Tigre. Esto es lo que me dijeron hoy, que se quede en Tigre y no salga. Que se quede en Tigre porque sigue procesado, sigue siendo investigado. Igual también pensemos, hagamos este análisis, porque una persona va a decidir, se levanta un día y dice voy a ensuciar a Marcelo Coraza, voy a ir a acusarlo de una cosa espantosa como esa. ¿Por qué mentiría? Claro, a ver. Por suerte la justicia en este caso está investigando. Por supuesto, actuó, claro que sí. Actuó y te iba a investigar para llegar al fondo a la consecuencia. Digo, no estoy defendiendo a Coraza con esto para que se entienda. Somos periodistas y estamos dando distintas versiones. Porque si no parece que cuando uno cuenta algo está de un lado del otro. La gente si no está contando lo que te dice el entorno de Coraza. Exactamente. Porque si no hay que justificarse todo el tiempo y lo haces bien porque, digo, está pasando tan sensible. No entiendo, Pampi, pero hay que diferenciar. Una cosa es lo que pasó hace 20 años con una cámara oculta, que eso es otro debate. ¿A qué me refiero con eso? Y lo que es la denuncia que está investigando la justicia. ¿A qué me refiero? Su círculo íntimo cree que... Lo compara con eso. Claro, por el momento trágico, digamos, que vivió, por el costo que tuvo. Porque estuvo guardado, oculto, por más que trabajaba en Telefe y era muy bueno trabajando. Sienten que a partir de eso que pasó, le cagaron la vida, perdón la expresión, y que ahora con esto vuelve a pasar lo mismo. Y lo que sienten es que tuvo que ver con el silencio que él mantuvo todos esos años de no poner la cara. Que la verdad que una persona no tiene por qué contar, digamos, qué le gusta hacer en la intimidad. Igual, perdón. Lo que tiene que ver es con una investigación, Cari, porque si no parece hubo allanamientos, hubo celulares. Por eso quiero que se entienda lo que está explicando. Está vinculado, no, por eso, está vinculado de alguna manera con tres personas que siguen detenidas. Por supuesto, y van a seguir. Con Andrés Fernando Yarpenet, con Raúl Ignacio Marmet, con Francisco Rolando Angelotti. Y la acusación igual es grave, porque que él espere en su casa tiene que ver también con que muchas veces creen que no hay peligro de fuga, con que si él está derecho, está todo bien. Lo que ellos dicen es que eso es mentira. Pero no es que... ¿Qué cosa es mentira? Lo que dice el círculo cercano a Marcelo Coraza, que el testigo X o el 1... Mostrará la ejercicio. Por supuesto, eso es lo que dicen. Y lo que también me cuentan es que ellos quieren, digamos, que Marcelo adopte otra actitud. No la del silencio de todos estos años de siempre de guardarse y de no contar su verdad. Que esta vez, digamos, se siente en algún lugar y le cuente a todo el mundo, digamos, quién es él y todo lo que se guardó todo este tiempo. Es interesante. Vamos a Guati, que está en la casa de Marcelo Coraza. Hola, Guati. Flor, comenzaron los movimientos en esta casa de Tigre. Acaba de ingresar a este domicilio una señora junto a dos menores. Resumimos que son familiares de Marcelo Coraza, no quisieron hacer declaraciones. Entraron muy rápidamente al domicilio, que no había movimientos. Ahora comenzaron y estamos aguardando lo que sería la inminente llegada de Marcelo Coraza a este domicilio. Marcelo, que como decíamos hace exactamente dos lunes, fue detenido en este lugar y llevado primero a la comisaría y luego al penal de Ceiza. Donde hace 20 minutos, como comentaba Pablo Lallu, fue liberado de ahí y estamos aguardando su llegada a este domicilio de la calle Montes de Oca al 300 en la ciudad de Tigre. Perfecto, Guati. Quedate ahí, tenés prioridad absoluta ante la llegada de Marcelo Coraza a su domicilio. Me gustaría pasar por el móvil de Ceiza. Pablo Lallu. Bueno, Flor, acá, como te decía recién, hubo un cierto movimiento, especialmente también porque se combinaban con el horario de entrada y salida de aquellas personas que iban a visitar a las personas que tienen aquí, a llegados que tienen aquí en esta cárcel. No, hubo un movimiento que no te diría que es el habitual, pero sí ahora con la llegada, digamos, de algunos medios de comunicación para relatar esto de que Marcelo se fue hace unos 20 minutos. Recordemos que va a seguir siendo investigado y que de alguna manera esto es lo que adelantó en su momento también los abogados de Coraza. Esperaban que pasaran los 10 días, ¿no?, para tener la posibilidad de investigar y saber realmente de qué se lo acusaba y pedir luego esta liberación. Sigue siendo investigado, pero ya no va a permanecer aquí en este lugar, sino como bien decía Guati, se lo espera o se espera que vaya a su casa, ¿no?, que esa fue la dirección que habría dado también para poder obtener la liberación de aquí de este penal. Perfecto.